Hola amigos de youtube, hoy les traigo un nuevo video de como ha creado mi pecera ya que le he cambiado todo el agua que tenia no afecto mucho a los peces ya que tenia los mismos canotillos ciclados y se los puse asi que no afecto mucho he intentado de ponerle un fondo negro pero pues no me alcanzo y le puse nada mas una hoja de café no se ve mal ya que esta donde esta el tronco y no se, se ve bien en los peces sigo teniendo los mismos que seria la colisa 5 tetras neón 6 tetras luminosos y 2 coridoras que aqui no las veo ah estan aca a ver si se podran ver un poco yo pensé que tenia solo una gamba este pero cuando he estado moviendo los adornos y quitando el agua han salido otras dos que seria bueno las las otras dos que encontre era esta y otra que no no lo he visto solo he visto estas dos diferencio las tres porque esta es mas tiene intensidad mas roja osea tiene como que manchas mas cafés y la otra era mucho mas transparente yo espero que no se haya muerto y si se murio pues tengo caracoles y coridoras que se las habran comido supongo bien aqui estan las tres son machos asi que no no creo que se puedan reproducir y pues ha quedado asi mi pc a mi me gusto mucho el cambio ya que como se podra ver inclusive es mas transparente el agua bueno esas ahi atrás son manchas que no no quite pero se ve mejor aparte de que minimo esas dos gambas salen mas y asi pero me gustaria añadir un pez me gustaria añadir un ramerezi o incrementar los tetra neon ya que son bonitos y me gustaria que se vieran mas en la pecera o comprar mas coridores que pues son nada mas dos y tienen que estar en grupo pero ya veré porque puede afectar el agua y aparte estoy viendo si cambiara un acuario mucho mas grande yo espero si lo va a cambiar dentro de unas semanas o meses no se y esto ha sido todo adios no se muestra que no se muestra